¡Fran, Fran, Fran, Franklin in his history! ¡Ay, qué buen juego es el GTA V! ¿Lol? ¿Y esto? ¿Qué mierda ha pasado aquí, tío? Mirad los tríceps que tiene nuestro amigo Franklin. ¿Qué pasa, te has matado en el gimnasio o qué? ¿Lol? O sea, es que da miedo ahora, tío. Tú ves a este pavo por la calle y te cambias de acera, por favor. Franklin, ¿qué te ha pasado, tío? En fin, me voy con mi moto. Espero que estéis perfectamente, chicos. Bienvenidos hoy miércoles a un capítulo más de Grand Theft Auto V. No sé qué hacer en el capítulo de hoy porque tenemos que esperar a que nos llamen para la misión. Así que, en verdad, debería ser un capítulo tranquilo. Esperar simplemente, ir a guardar, ir al depósito de vehículos. No sé. Así que, por lo pronto, voy a ir a... A lo mejor voy al trialdón y me lo hago. Sí, voy al trialdón, chicos. Así, mientras esperamos a que nos llamen, hacemos algo interesante. Nada más, veo que Franklin está amazado, así que a lo mejor lo gano y todo. Bueno, a ver. Bueno, pues trialdón con lluvia. A ver si me dejan correrlo. Que lo mismo dicen. Hoy no se puede porque hay lluvia. A ver. Bueno, no te canses, que hay barro. A ver qué pasa. Quiero participar. Entre él no es una carrera que combina varios deportes. Nada, monta en bici y corre hasta la meta. Hostia. Hay gente, ¿eh? Vale. Cuanto más te esfuerzas, más rápido agotarás tu resistencia. Vale. Hay que... Recuperar un poco de resistencia después de cada tramo de la carrera. Si tu nivel se ve... Vale. Venga, estoy todo fuerte. Dos. Uno. Cero. ¡Vamos! Hostia, ¿cómo corren? ¡Vamos! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Franklin! ¡Nada! Utiliza tu brazada larga. ¡Vamos! Hostia, tú hay que ganar muchísima resistencia para ganar esto, ¿eh? Lo estoy viendo jodido. Voy tercero. Bueno, pero me adelanta uno y uno por la izquierda. Venga. Vamos a ir un poco despacio. No, 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 no se puede ir despacio, tío. Si no me destrozan, que voy sexto. Venga, ya iremos despacio a la bici. Pepe, tienes que nadar. Demuestra que has hecho water polo. Venga, que voy al mismo ritmo. Ahora voy a hacer un sprint final aquí. Venga, Pepe. Pepe, aguanta ahora. Ahora tienes que sprintar. Vamos a la meta, Pepe. Venga, sprinta ahora, Pepe. ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos, Franklin! Yo no quiero ver cobertura. Vamos. Hostia, ahora hay que correr. Ah, monta en bici. Vale, hay que ir a la bici. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! Hostia, ¿cómo correrse, no? Venga, hasta luego. Ah, casco de mierda. Toma. Mira, aquí hay que aprovechar, Pepe. Hostia. ¡Ja! ¡Pringao! Hostia, vaya leche le he metido a ese. Hay que recuperar resistencia. Vamos, Pepe. No corra demasiado, eh. Suave. Vamos, Pepe. Vamos. 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 Hasta es que con Mike hubiera podido ganar esto. Ya estaría muerto. Vamos, ahora. Cener un poco. Vamos, Pepe. Aprovecha. Suave. Suave. Hostia, ¿cómo correrse? Hostia, ¿y ese? ¿Cómo va a ser flipado? ¿Tú que nos ganan? Pepe, no nos pueden ganar. Pepe. ¡Corre! Metele un sprint a ese que si no se te va. Vamos, Pepe. Hostia, corre demasiado. Vamos. Ahora hay que correr. ¿Qué hacen? ¿Por qué están ahí quietos? ¿Lo está haciendo bien? Eh, no sé qué estoy haciendo. ¿Por qué se han quedado atrás? Venga, Pepe. Bueno, voy a ir un poco así para... ...ganar resistencia. Venga, Pepe. Gana resistencia. No, Pepe. No gano, tío. No gano una mierda. Tengo que esforzarme. Ah, que la meta está ahí. Vamos, Pepe. Vamos, Pepe. ¿Qué puedo ganar? Que se han quedado rayados con las piscis. Vamos, Pepe. Vamos, ahora. Ahora es cuando. Venga, último es por el final. El triador no la primera. Puedo ganar. El triador no la primera. Vamos. Flipa, chaval. Fucking machine. Primero. ¡Fua! ¡Fua! Así. ¡Fua! Así. Me cambio como Thoraymon. ¡Hostia! Acabo de ganar un triatlón, ¿sabes? Ahora hay un nuevo. ¡Fua! Me voy ganando uno ya... ¡Uf! Podemos darnos por satisfechos, ¿no? ¿Dónde nos han puesto el nuevo? ¡Madre mía, chaval! ¡Joder! ¿Dónde está el nuevo? Ahí pone un ok. El siguiente. A lo mejor está a tomar por... ¡Hostia! No, si con razón decía que estaba a tomar por culo. ¡Oh! Estás tú. ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, voy a... Voy a elegirme a Mike a ver qué se cuenta. Porque, bueno, supongo que deberán llamarme para la misión, ¿no? Si no, estoy aquí atascado. Así que... Nada, vamos a ver si nos llaman. Mike, 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 my friend. Está en... El puerto. Pásale. ¿Qué te aflige? ¿Qué te aflige, Mike? Oye, no me llama el Esther. Voy a llamarle yo, tío. Contacto. Voy a llamar al Esther. Que a lo mejor tengo que... Ir a convencer a la gente, como me dijo. Pero yo le llamo por si acaso. Venga, Lester, cójalo, coño. Joder, mierda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Llamar a alguien? Al doctor, está Dave. Marianne, Ricky, Tracy, Marianne... La Marianne era de correr. Martin. Martin. Le he elegido, ¿no? Voy a llamarle. ¿Qué dice Martin? Vale, mierda. Era el mexicano. Dave. ¿Y quién es Dave? Tío, es que hay tanta gente que no sé ya ni quiénes son cada uno. Tracy. Dave. ¿A Dave la acabo de llamar? Lo he llamado... Lo he llamado Martin. Voy a llamar a Dave. Aquí Dave. 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 No sé qué tengo que hacer, tío. Ahora nadie me hace caso. Pues robo la moto esta. No sé dónde ir. Aquí, aquí. Bien, bien, bien. Ruego una furgoneta. Perfecto. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que quería escuchar. Esa misión principal guapa. Preparatoria. Vale, primero hay que hacer las secundarias. Y luego al principal, ¿vale? Bueno, voy a poner una guía por si me pierdo llegando. Aquí hay que ir. Hostia, está un poco relajo. Que va, es una recta. Vamos. Vamos a por una furgoneta de fumigación. Qué guapo. Y cómo preparan el golpe. Somos como profesionales del crimen. Vamos a ver. Esto es una recta. Esto, vamos, en nada llegamos. Con esta moto, además, lo adelantamos como queremos. Pues nada, en el capítulo ya hemos ganado un triatlón. Y vamos a robar una furgoneta. Que supongo que habrá que esquivar a... Y huir de la prueba luego, a lo mejor. Ahora veremos. Bueno, ya hemos llamado a toda nuestra agenda de contactos. Para ver si había que hacer eso. Pero bueno. Vamos. Qué bonito es. Esta moto. Es que no me canso repetirlo. No sé hacer caballitos ni con esta moto, tío. Vamos. Ya casi hemos llegado. Ole. Derrapando ahí. Ahí está la H. H de furgoneta de fumigación. Pero entro tal cual. Me van a disparar. Perdona, perdona. Perdona. Gracias, tío. Me van a ir a robar una furgoneta. Para robarte una furgoneta. Hasta luego. Adiós. Dos estrellas. ¿Por qué? Si no lo han visto. ¿Y este quién es? ¿El de seguridad o qué? En fin, vámonos. Adiós, poli. Eh. Casi. Bueno, dos. Si he escapado de tres. Escapo de dos. Lo malo que es, claro, que con una furgoneta no es lo mismo. Pero yo escapo. Venga, vámonos. Bueno, aquí es difícil porque estamos en una autopista. Y me va a venir un coche por cada lado. ¡Hala! ¡Joder! Hola, coche. No, chos. Me están abollando la furgoneta. Que la necesito para robar. ¿Queréis dejarme en paz? Qué mala gente sois, eh. Como tire una bomba. Eh. Casi. Bueno, cuando acabemos la autopista esta, el puente, pues podré dejarlos atrás. Si no, es un poco complicado. Está llamando la atención, policía. Si es que no hacéis más que tocar la porra. Eh, tío. Sois pesados, eh. No me podía haber ido por ahí. Bueno, pues me salgo por aquí. Eh, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ahora por ahí. Y ahora... Entra a palmera. Y ahora... Mierda, me he quedado atorado, tío. Mierda, tío. Me he quedado en una roca, joder. Me he quedado en una puta roca. Me he quedado en una roca, joder. Yo me cago en todo lo cagable, tío. ¿Pero por qué, tío? Me cago en todo, tío. La puta furgoneta y las putas piedras. ¿Qué hace una piedra ahí, por favor? ¡Ah, soy una piedra y estoy en el campo! Ay, Dios mío. Qué rabia, por favor. Pues ahora lo voy a sacar. Lo voy a robar antes. Filipollas. ¿Qué haces? Sí, yo estoy armado. ¿Qué pasa? Hasta luego. Putos policías de mierda. Tío, tío. Por ahí abajo creo que no puedo huir, tío. Porque eso va a saber dónde me lleva. Tengo que intentar evitar los bosques. Porque si no... Hasta luego. Vamos. Siento cabrearme, eh, chicos. Ya sabéis que a veces me cabreo demasiado. Pero es que es lo que hay. Es que... ¿Qué coño hace? O sea, ¿por qué? Vamos ya. Desaparece, 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 desaparece. Desaparece. ¡Desaparece, estrellas! Eh. Están viniendo... Mierda. ¡Joder! Tío, ¿cuánto mierda de tiempo hay que estar ahí? ¡Joder! Si no, venga, a bucaque, ¿sabes? Contra mí todo. ¡Puta mierda de polis, tío! ¡Joder! ¡Qué rabia, macho! ¡Si es que ya me había escapado! Es que ¿cuánto tiempo hay que estás fuera del alcance, tío? ¡20 años! ¡Joder! ¡Es increíble! ¡Qué falso! Ya me había escapado, coño. Nada más que jodiendo. O me meto por el campo otra vez, pues joder. Es una mierda. Luego engancho a la otra piedra. Tío, debería poder tirar C4, tío. Se iban a cagar. No sé dónde me estoy metiendo, pero bueno. Me he sido una mierda de coche. ¡Dejar de perseguirme ya, hombre! ¡Pesaos! Me habían parado. No, 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 mentira. Que como vengan todavía me joden, ¿sabes? Están ahí 20 años persiguiendo. Bueno, es que ya no están ni en el alcance. ¿Te quieres parar ya? Que me escondo por aquí, ¿eh? Estoy bajo de un puente. Bueno, cuando quieras, ¿eh? Policía desapareces, ¿eh? Cuando quieras. Bueno, pues nada. Aquí estamos. No, es que todavía me pillan, ¿eh? Todavía me pillan. Casi, casi me pillan otra vez, ¿sabes? Madre mía. Con la policía. ¡Loco! ¡Fuck de polis, tío! Tengo que hacer a la policía persiguiendo, ¿eh? Ay, bueno, vamos a dejar esto. Todo sea por una buena causa. Ya casi hemos llegado. Menos mal que he estado cerca. ¡Buckstars! Estrellas de bichos. Vale. Vale. En su favorita. Vamos a esconderla. Perfecto. En bronce, ¿por qué? ¿Por tardar en irme o qué? Equipo de buckstar. En fin, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Uy, tengo una escopeta todavía. Una escopeta a correr ya. En fin, que nos vemos. Un fuerte saludo. Darle like. No olvidéis que nunca lo pido ya. Una interrogación. Eso para mañana. Un fuerte saludo, repito. Y gracias por seguir la serie. Hasta la próxima. ¡Chao!